¡Hola a todos! Aquí Diervenga, estamos en Punch Club, el club de la hostia vienda. Y bueno, vamos a seguir entrenando, subiendo de nivel, pasando las penurias que estamos pasando, porque esto no es normal. Madre mía, lo que me está costando a mí pasarme esto. Vale, así está bien. Bueno, vamos a entrenar un poquito, porque ahora no puedo hacer nada. Bueno, debería hacer una fiesta. Venga, vamos. Vale, vamos a entrenar un poquito. Aunque bueno, mejor me tomo un café antes, ¿no? Vale. Me voy a entrenar un poquito. Este, venga. Tengo que subir la fuerza, bueno no, más bien la velocidad, ¿no? Vamos a subir estas dos cosas. Tengo más complicado que la hostia, con la mierda de los enemigos estos. Aquí está... Ya no corto el dinero. ay Vale. No puedo hacer hoy... ¡Oh, pues vaya! Vamos a tener que seguir entrenando. ¡Qué remedio! Joder, es que he bajado un montón. ¿Cómo puede ser esto? Que baje 99. Es que ha sido una burrada. ¡Vamos! 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 Vale, vamos. Ahora sí podemos hacer algo, ¿no? Venga, vamos a hacer una peli. A ver si consigo que me haga un poquito de daño. Pero como esto va aleatorio, yo ahí puedo controlar poco. Bueno, las habilidades que tengo el set es bastante... Worthy. Aunque no pegue tanto. Mira, el tío ya se ha quedado sin energía. Porque le se la succiono. Vea. Me he dicho que no te levantes. Madre mía. Vale, ahí. Daña el cuello. Venga. Último round. Venga, otra más. Ahí está. Perfecto. Me ha quitado más vida de la que quería, pero bueno. Puede pasar. Voy. Ya le doy a ti, patadita. Ya. Me ha dado bien. Voy. Me está tocando los huevos, ¿eh? No, ya. No. 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 Podría haberlo matado ya, ¿no? Bueno, dejarlo acá, más bien Que a quién se mata Ahí está Este parece bien muerto, pero bueno A ver Siguiente combate Vamos bien, vamos bien Guau, qué hostia me ha dado Este que pega fuerte, pero joder Es que este tío, este es Rambo El pirata Rambo Ay, Dios mío Los putos Charlies vienen por ahí Están ahí en el barco Mientras, cálmate Venga Joder, estoy en la mierda, ¿eh? Joder, pues me es mal que tengo esto Como siga así, no paso del tercero Madermine Pero este tío no me la liaba tanto antes Qué coño ha pasado Madre mía que me gana y todo Pues no tiene una estadística muy alta Lo que más que tiene es fuerza ¿Cómo coño me está ganando? Que alguien me lo explique No sé si me va a ganar Para dos de día Con nada Con nada que me enganche Un combo Me mata De una patada mismo Me puede ganar Bueno, raro Bueno, no puedo seguir Qué rabia Me he quedado en el tercero Vaya chufla Vaya chufla En serio Estoy indignísimo Voy a comer dos pollos A ver, ahí Vamos a ir a comprar comida Venga Sí, sí, seguro Por la paliza que me han dado Madre mía Vale Si vengo aquí A ver el gran bobo Oh, espera Sentado, hijo Voy a darme, Mikey Algunas de esas cosas Que tú tienes, ¿no? Pulcogang Joder Es que este tío es fuertísimo Vamos a entrenarnos Qué remedio Venga, ahí Se me ha quitado el efecto Ya de Se ha quedado aquí Marcado Dinkong Qué raro Eh, bug Qué bugazo Solo me ha subido No me ha subido nada Se estaba brillantando La calva Me extraña mucho Que no salga Saitama En este En este juego Saitama El de One Punch Man Sabéis que yo lo digo, ¿no? Sería un puntazo Que saliese Partirte la cara Te parece un buen motivo Espera, me voy a venir al gimnasio Silver, te puedo partir la cara Político Es un masoca o algo Le pagas para partirle la cara Literal Tú, el pobre no hace nada No te hace ni daño Vale, podemos subirnos Otra habilidad Senda del tigre Esta igual me viene bien Por el tema de eso Es que es peligroso Técnico Esto me vendría Genial Esto es peligroso Son del ninjitsu Técnicas de mímica Y el golpe de la cobra Joder, es que este es Dios Vamos a ver Vamos a ver Oh, no sabía yo Que podía desbloquear Más habilidades Estaría interesante coger esto Golpe de frente Golpe de frente Pero voy a coger el sin descanso Porque esto le putea al enemigo también En fin Bueno, vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Continuamos A la like favorita Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós